¿Con quién has tenido? Con Abril. Muy bien. ¿Qué has trabajado con Abril? Pues nada, la verdad. Eso suena fatal. En plan... Se lo he hecho un par de veces. Ajá. Foco, le he contado toda la movida esta que me estoy encontrando, que me habéis hecho reflexionar mucho, que estoy pensando en muchas cosas que me han removido. Y que el primer día que me empezasteis a decir todo esto de romper y de las capas y de mi interior y de mi procesamiento, de que no saco la verdad y la pureza y la naturalidad sin pensar en qué pasa. Pues yo el primer día no lo entendí y como que a raíz de pensar cosas, pues han ido saliendo mierdas que me hacen entender qué tiene que pasar o por dónde tengo que rascar para que se haga eso. Bien, 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 bien. Es que, mira, es lo que te dije, Juanjo. Tú cantar, cantas como Dios. O sea, canta súper bien. A por lo otro. A por lo otro. La voz, ya está. Siento que se me ha relajado la cara y todo. En plan que... Bueno. Eso. ¿Qué tal? Bien. Toco en Abril y Pablo. El pase me he visto mejor que la semana pasada. Yo te he visto mucho mejor. A mí me ha gustado mucho. Pero yo no estaba con él. Y ahora estoy otra vez. Es que la semana ha sido dispersa. Sí. Joder, esta semana ha sido rara un poco, ¿no? Y la gente estaba muy cansada. Es que como que se ha empezado a hacer esto como natural, ¿sabes? No sé explicarlo. Es como que se ha hecho ya... Yo he sentido como ya es como ya... Qué guay. Y en el pase es verdad que lo he perdido en este. Menos que en el anterior, pero no estaba. Bueno, yo creo que... Y en la bala espero más tarde. Hombre, y tanto que vas a estar. Porque creo que me va a ayudar también como estar en el escenario con los elementos. Claro, con todo. Ya igualmente yo creo que sí que estabas mal, ¿no? Entonces hay que ir siguiendo ese camino hasta que al final des con lo que sitio que quería. Y que yo también entiendo que le dé el bajo esta semana porque pasa mucho aquí y nos pasa a todos. Eso de que te toque una canción. O sea, de que es inevitable la comparación y que te vengan estímulos de muchos sitios sin tú pedirlos. Y que es inevitable pensar mil cosas de él y claro, y compararte. Y que ves números que son numerazos. Y a mí siempre me pasa que el mío es menos. Entonces, esta semana, pues no. Pero me pasó con la vida moderna que no le di la importancia a la canción porque estaba viendo a barbaridades hace. Y al final como que yo lo que veo es como que estamos metidos en un cubo y este es nuestro cubo. Y yo me intento ver así, rollo, esto es lo que tengo que defender yo y este es mi concurso. Así que si quieres, que se venga para acá Juanjo, nos haces el pase este con todo lo que ha ido trabajando y después le ayudamos a él. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. ¿Sí? Muy guapos. Venga. Por el camino tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti, tenía tanto que a veces maldigo mi suerte. Te he cansado porque la colocación me la vuelve a tirar un poco para allá. Acuérdate que no, la colocación la otra. Ya. ¿Vale? Uno te va a cansar menos, dos... Hostia, esto es cómodísimo. Es que te vende mucho mejor. Ya. Y va a ser más libre para ti también para la hora incluso de hacer acting porque la otra se te queda... Sabe todo. Antes con Abril un pase entero, súper relajado. Me ha salido con Pablo también. Claro. Pues con vosotros me tensamos un poco. ¡Ay, míralo! ¿Por qué con nosotros? Estoy nervioso. Ay, bien. Pero bien. Ya te veía con la manilla así un poco. Pues la cerveza típica, el vino, lo que sea. ¿Nos cantas? Sí. Venga. Vamos allá. Estás harto ya de irme, pero no te vayas. Estoy harto de irlo. Pero no te pides, que no es una venta tarde. No te pides, no te pides que te la quiere cantar. No, yo no me voy. No tenías ninguna cosa. No te pido por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que moriría en mis manos si te fueras... Primero, Manu. A mí me flipa. Vale. A mí me encanta como la cantas. Creo que te puedes arriesgar más. Solo me da un poco. Perdón. ¿Ha probado alguna vez a decírsela a él? ¿La letra? No. ¿Se la dice a él un momento? Claro, estas son las cosas que hay que empezar a romper, amigui. Es que, en plan, he decidido ponerle el foco a esta canción a otras cosas. Y, en plan, que fue en el estudio cuando me vino, bueno, me vino en la noche de antes, pero en el estudio cuando tú me dijiste, ahí te ha cambiado la mirada todo este tiempo. Y bueno, ahora ya lo he hablado, como que eso, que a raíz de lo que te he dicho, de que he empezado a pensar, que es bueno, que se la voy a dedicar a mi madre y a mí yo de pequeño. Bueno, perfecto. Pienso en eso. No se lo puedes decir a él. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa para el tema de la concentración y tal. ¿Vale? Entonces, va a pensar que tiene una toalla llena de agua que pesa un montón en los brazos. Y, durante la música, va ahí estrujándola todo lo que puede, con todo el cuerpo, como si necesitara, fuera vital sacarle todo el agua. ¿Vale? Y no te puedes reír porque si no, nos cargamos el ejercicio. Ya. Estruja un momento. Estruja un poco. Estruja. Estruja. Déjala. Estruja. Estruja. Aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera. No entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintiera. Y tú vas para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Si te vas... Si te vas... Si te vas... ¡Vale! ¿Qué tal? Muy fuerte. Es muy fuerte la toalla. Si no te... Ahora, como te desconcentes y te rías por medio, se va a la mierda. ¡Ay! Tonto. Ay, me ha encantado. Y me lo veo así. ¡Ay, qué guapos que son ellos! ¡Qué guapos! ¿Qué guapos? ¿Bien? Esto. Fíjate. Creo que has encontrado el enfoque perfecto. Lo que has dicho de ti y tu madre. Sí, perfecto. ¿Sabes? Entonces, eso, con lo que tú hayas buscado de interpretación, pero eso es... ¿Cómo llegas hasta ello, no? Sí, sí. Hago en un tiempo un pensamiento. Por eso lo de la toalla. Y eso me ha quitado todo. Me ha quitado todo. ¿Me ha restado? Sí. Estamos aquí. Sí, por eso te he dicho, para ayudarte a la concentración. ¿Sabes? Entonces, pa, de pronto te quedas... Después de estrujar la toalla agotado, pa, y de pronto es como que te deja ir al sitio. ¡Piqui, cariño! Gracias. ¿Lo siento yo? ¿Lo siento yo?